Hay que felicitar a Sir Paul McCartney, el día de hoy cumple 78 años. No, ¿por qué no es Sir Paul McCartney? Acuérdate que se murió el original y este es un suplantador. Ah, otra teoría de la conspiración. Exacto. No, la verdad es que si tuviera yo un viral favorito, que no lo tengo, pero si me dijeran cuál es tu viral favorito, sí es Paul McCartney. O sea, me gusta muchísimo. No sé si has tenido la oportunidad de... ¿Has visto este programa de James Corden en Estados Unidos? No. El de Late Late Show. James Corden es británico, un gordito guarito, que es muy cómico y también es actor. Tiene un segmento dentro de este programa que se llama Carpool Karaoke, que invita a personalidades y grandes, en verdad, grandes estrellas, a dar ahí un paseo ya sea por Los Ángeles o los invita a que lo acompañen en su trayecto al trabajo. O en este caso, como el de Paul McCartney, que para mí es el mejor Carpool Karaoke que se ha hecho en la historia. Porque además que dura alrededor de 25 o 28 minutos este Carpool. Si le interesa, búsquelo en YouTube. Ahí lo encuentra. Pero además es muy emblemático porque lo acompaña por Penny Lane, que es una de las canciones y es una de las calles, obviamente, que existen ahí en Liverpool. Le va platicando de sus anécdotas. Lo acompaña a la casa de donde nació y en donde practicaba las primeras canciones de los Beatles. La verdad, vale mucho la pena este Carpool. Y bueno, hoy que cumple 78 años, nos salió con que su deseo o lo único que pedía es que las personas dejaran de consumir carne. Ahí ya, pues bueno, cada quien, ¿no? Si a ustedes les gustara carne, yo no le haré caso al señor Paul McCartney, pero pues felices 78. Paul McCartney dice que no comas carne. Exacto. A lo mejor por eso. Paul McCartney. Oye. Sí, Paul McCartney. Un chiste el nuestro perro. Ahí está. El Paul McCartney. Feliz cumpleaños a Sir Paul. Bueno. El Paul McCartney.